La energía de Taquion tiene que ver con la energía de nuestros ancestros. Es la tierra misma la que se está adaptando hoy en día a nuevas necesidades. Zonas templadas se vuelven tropicales, zonas anteriormente tropicales son ahora desiertos. Zonas templadas simplemente es el vaivén de la vida. En este lugar cercano a Comodoro Rivadavia tenemos los bosques petrificados, formaciones de miles de millones de años que se encuentran desparmadas, esparcidas en un área protegida. Nos vamos a sentar y vamos a recibir una de las iniciaciones de Taquion. Nos vamos a sintonizar con una inteligencia superior y nos vamos a liberar de todo el dolor del pasado. Reaccionando con total compasión y atención cuando alguien se lastima o se muestra en problemas delante tuyo. Vamos a utilizar estas energías de Taquion para mejorar todas las realidades. Vamos a inspirar profundamente y luego al exhalar vamos a aflojar toda esa tensión. Luego entramos simbólicamente en nuestro interior sosteniendo la imagen creada de Gaia. A fin de fortalecer el recuerdo casi olvidado de los códigos de nuestra Madre Tierra, impresos en nosotros. Es una energía que tenemos que incorporar porque al tratar a otras personas la estaremos traspasando automáticamente a quien tengamos presente. Estas nueve iniciaciones se van a dar en el tiempo justo, con la impronta justa para que te puedas liberar de todo el dolor del pasado o de la Madre Tierra. Gracias por ver el video.